¿Qué tipo de diabetes tienes y cómo funciona tu páncreas? Esa es la pregunta del millón de dólares si estás buscando revertir la diabetes y para eso tenemos una prueba que se llama Peptido C y es importante porque no vas a poder revertir la diabetes con dieta y ayuno si resulta que no tienes diabetes tipo 2 y es posible que requieras otros tratamientos e intervenciones si tu páncreas no funciona muy bien y en este video te voy a explicar cómo puedes saber si tu páncreas funciona muy bien y si efectivamente lo que usted tiene es diabetes tipo 2 Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Antonio Cota, médico internista y médico de Sugar Care y el primer paso para revertir la diabetes que de hecho vendría siendo como el paso cero es confirmar qué tipo de diabetes tiene porque es muy probable que usted tenga diabetes efectivamente pero que nunca y pongas a pensar a lo mejor nunca le han hecho pruebas para confirmar qué tipo de diabetes tiene y es aquí donde el Peptido C cobra importancia pero antes me gustaría que supieras lo siguiente para que quede claro cuál es el problema La diabetes tipo 2 se caracteriza por niveles de insulina muy altos en la sangre y resistencia a la insulina elevados o sea que si tu cuerpo está produciendo mucha insulina significa que tu páncreas funciona bien y que el Peptido C tendría que salir bien porque en la liberación de insulina por el páncreas también se libera Peptido C en cantidad igual a la insulina liberada Esto es importante porque si usted usa insulina y mide sus niveles de insulina y salen elevados esto puede ser porque se está inyectando insulina pero si usted mide el Peptido C puede saber cuánta de esa insulina efectivamente se está produciendo por el páncreas que de lo contrario no tiene forma de diferenciar pero si no hay insulina en la sangre o son niveles muy bajos y además no hay resistencia a la insulina entonces es probable que el problema de glucosa no sea por la diabetes tipo 2 Es importante no confundir esta prueba de Peptido C con el Peptido Anticitrulinado que son pruebas diferentes porque he visto que mucha gente por error del laboratorio les miden este Peptido Anticitrulina y no es el que estás buscando para conocer cómo funciona este páncreas Así que especifica muy bien en el laboratorio que te interesa medir el Peptido C para conocer cómo funciona ese páncreas y no haya confusión en este estudio Ahora bien, ¿qué significan tus resultados? Los parámetros de referencia del laboratorio pueden variar de un lugar a otro pero si el Peptido C es mayor a 2 nanogramos o NG puedes tener bastante seguridad de que ese páncreas funciona bien que si es diabetes tipo 2 y tienes altas probabilidades de revertir por completo esta enfermedad Si el Peptido C se encuentra entre 0.5 y 1.9 lo más probable es que si sea diabetes tipo 2 y que si puedas revertir la enfermedad pero hay que tomar con cautela estos resultados porque puede ser que el páncreas sí tenga un ligero daño con estos valores o puede que tengas otro tipo de diabetes y además es probable que usted requiera medicamento o utilizar insulina por más tiempo que otras personas que tienen un Peptido C normal y si el Peptido C es menor a 0.2 o 0 lo más probable es que no sea diabetes tipo 2 el problema y que se requieran de otros estudios para confirmar que está pasando y un tratamiento distinto por supuesto Estos valores son en general como te comentaba los valores varían de cada laboratorio y tomar en cuenta el contexto es muy importante porque que tal si ahorita tiene 2.3 de Peptido C pero en unos meses se vuelve a revisar o en un año y este valor ahora es 1.1 o bien baja a 0.7 esto podría cambiar totalmente el panorama en conclusión el Peptido C es una herramienta muy buena aunque a veces el costo de la prueba o el tiempo que tardan en entregar los resultados puede ser una limitante pero ayuda mucho en aclarar cuál es el tipo de diabetes que se tiene cómo funciona ese páncreas y saber con certeza si está a tiempo de revertir por completo la enfermedad y si no hasta dónde va a llegar en este proceso y además conocer si son necesarios otros estudios para aclarar qué es lo que está sucediendo para tener todas las piezas del rompecabezas y que el tratamiento sea preciso y que el tratamiento sea posible y que el tratamiento sea justo de la práctica sea azul y que el tratamiento sea muy bueno